La familia del joven bonaverense que fue sonedado de la pena de muerte luego de la decisión tomada por parte del expresidente Barack Obama de conmuntar esta ley para presos que estaban sentenciados a ley de muerte, agradece eternamente el que hoy a su familiar le hayan perdonado la vida. Bueno, para mí es un día muy sorprendente agradecerle a Dios entre todas las cosas que el hijo mío, al pesar de todo, pues el gobierno, el doctor presidente Obama me le haya perdonado la vida, ¿cierto? Es importante y le agradezco al presidente Obama eso y también a toda la gente que ha colaborado con sus oraciones y con todo para que esto se lleve a cabo. Y más que todo al doctor Arlington Agudelo que también ha estado metido de lleno en ese proceso y a ustedes los periodistas que también han estado pendientes del caso de mi hijo que yo les agradezco con toda mi alma todo el proceso que se ha estado llevando hasta el día de hoy. El padre de Abelardo Arboleda, joven implicado en este caso, manifestó que fue una lucha el poder lograr que esta medida le fuera dada a su hijo y por ello hoy siente la mayor satisfacción alcanzada al recibir esta noticia. Hace una lucha muy dura, 18 años, yo luchando con mi hijo, con cuatro abogados, peleando con el gobierno colombiano, pidiéndoles que protección, ayuda y por muy buena el presidente actual que tenemos me ha colaborado porque ordenó al embajador de los Estados Unidos, embajador de Estados Unidos ante Colombia para que me ayudara en ese caso y el cónsul de Estados Unidos ha estado colaborando también visitándole en la cárcel, los abogados también y pues todo el mundo ha estado pendiente, ¿tiene? Senadores de la República, amigos míos también han estado allá, como yo me tocó ir al Senado muchas veces, una vez y me tocó enfrentarme acá con un senador y representante de la Cámara y con el Ministro de Justicia, ¿no? Aclarándole, porque hay un gran problema en Colombia que es que los muchachos, como el hijo mío, salieron a pagar servicios militares y salen a la calle y no sé nada porque no tienen nada que hacer. Entonces en vista de eso es que él viajó a los Estados Unidos, ¿tiene? Entonces yo le decía al ministro que cuando un tipo vaya a pagar servicios militares, cuando salga allá darle un empleo mínimo aunque sea para que el tipo no tenga que irse de su país, ¿tiene? Y eso fue lo que pasó, que el hijo mío me tocó irse por allá a buscar otras ayudas para ayudar a la familia y todo y cayó en la iglesia, que uno no sabe qué pasó, pero de todas maneras estamos en la lucha y yo seguiré luchando hasta que yo ya el hijo mío lo vea en Colombia. La familia del joven Abelardo Arboleda solo espera que algún día se logre el poder traer a su familiar a cumplir su condena en su país colombiano.